Bienvenidos al canal de Turismo Misiones Televisión. Me presento, soy Macarena Almada y juntos vamos a estar recorriendo los maravillosos destinos que nuestra provincia tiene para ofrecerte, disfrutando de la más variada gastronomía, el entretenimiento, viviendo grandes aventuras y por sobre todo divirtiéndonos. Misiones es un destino turístico único en el mundo con cada vez mayor cantidad de ofertas y de nuevas experiencias para ofrecerte y la vamos a estar recorriendo por completo. Acompáñanos. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Con impresionantes paisajes y con sus grandes atractivos turísticos que sin duda no pueden dejar de visitar cuando recorran la provincia de Misiones. Vení, vamos a conocerlos. Iniciamos nuestro recorrido por la provincia de Misiones por acá, por el municipio de Santa Ana, porque es aquí donde se encuentra uno de los sitios turísticos más importantes de la provincia de Misiones. Estamos hablando del Parque Temático de la Cruz. Ubicado a tan solo 45 kilómetros de la ciudad capital de Misiones Posadas, el Parque Temático de la Cruz se compone de una estructura de hormigón de 30 metros de altura y por sobre este una estructura metálica de 52 metros. De esta forma, esta estructura es considerada el monumento más alto de la República Argentina. Y continuamos nuestro recorrido por el Parque Temático de la Cruz. Y ahora me encuentro acompañada, estoy con Carmen de los Santos, quien es informante acá en el parque y nos va a contar todo acerca de este predio y qué es lo que podemos encontrar. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos todo acerca de este predio. ¿Qué puede encontrar el turista cuando viene a visitar el Parque Temático de la Cruz? En el parque encontramos una serie de recorridos. O sea, el turista al llegar ingresa al parque, abona la entrada y tiene el transporte que le traslada al sector de recorrido, donde es recibido por un guía, se le explica el recorrido, lo que tienen para hacer es un sendero de 600 metros, que es todo pavimentado, la gente sale en la bioplaza, tenemos un mariposario y al lado tenemos un pequeño vivero de orquídeas. El edificio tiene dos opciones para poder subir. Hasta el noveno piso no tienen que abonar el ascensor. Hasta los brazos llegan con, tenemos, serían tres ascensores. Un ascensor interno que va al cuarto, un panorámico al noveno y un interno que llega a los brazos. Ese ascensor que llega a los brazos tiene un costo adicional a la entrada de 100 pesos por persona. Ese recorrido lo hacen acompañado con un informante. Llegarían a una altura de 72 metros. En total, la cruz tiene 84 y el cerro tiene 360 sobre el nivel del mar. También tenemos una oferta gastronómica, que sería en el segundo piso un bar. En el sector de abajo tenemos un restaurante, donde serían platos más elaborados. En el bar tenemos comidas más rápidas, como pizzas, empanadas. Y también contamos con un kiosco, donde tenemos bebidas y también una serie de artesanías locales, donde el turista también se puede llevar un recuerdo del lugar. Bien, y esta estructura que vemos que es majestuosa, es de alta altura, ¿de qué material está hecha? Y es, hasta el noveno piso, esta sería una base hormigonada. Y después es una estructura metálica de hierro galvanizado, ¿sí? El turista puede llegar a la altura de 72 metros y puede tener una vista alrededor de 60 kilómetros alrededor, donde se puede observar la ciudad de Posadas, Río Paraná, Ruta 12, San Ignacio, El Javivirí y parte de Oberá. Bien, entonces este parque es completísimo. Es espectacular en la parte de gastronomía, donde la gente se va muy conforme. Y vuelve. Bien, ¿y los días y los horarios que podemos encontrar abierto el parque? El horario sería todos los días, de lunes a lunes, o sea, y el horario es de las 9 de la mañana a 18 horas. También tenemos la opción de los sábados. Los sábados se extiende el horario, estamos hasta las 23 y tienen la opción de consumir en el restaurante y con el tique de consumición tienen liberado el ascensor a los brazos de la cruz. Y continuamos nuestro recorrido por el parque temático de la cruz. Ahora nos encontramos en el restaurante Santanero Resto y me encuentro acompañada junto con el cocinero de la casa, Matías Wunski. ¿Quién nos va a estar contando todo acerca de la gastronomía de este lugar? Matías, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, contanos todo acerca del concepto gastronómico de este restaurante. Bueno, nosotros en el Santanero Resto lo que hacemos es comida regional. O sea, usamos todos productos misioneros, trabajamos con productores locales, productores de acá de Santa Ana en lo posible. Y bueno, le tratamos de dar una vuelta de rosca a los platos clásicos misioneros. Bueno, ¿y cuáles son algunos de los platos principales que podemos encontrar acá en el restaurante? Bueno, tenemos un tapeo, que es una picadita, que tiene cerdo ahumado del cerro, tenemos queso cabra también de producción local, chipa o azú, unos bocaditos de surubí, es una de las entradas que más sale. Y después, como plato principal, también muy de misiones, tenemos un surubí o salmón de río, según lo que tengamos en disposición, con una salsita maracuyá, quibebe y una ensalada de lentejas. Son uno de los platos que más salen. Bien, y me comentabas que sos misionero, que sos residente de la ciudad de Posadas. ¿Cómo te involucraste en la cocina? Sí, soy misionero, de chico me gustó, me formé en Buenos Aires, bueno, después vine a trabajar a Posadas, y bueno, hace dos años y medio que estoy a cargo de la cocina acá en el Santanero Restor. Y ahora nos encontramos con uno de los visitantes, uno de los turistas, ¿tu nombre? José. Bueno, José, ¿desde dónde nos visitan? De Resistencia, Chaco. ¿Y es la primera vez que vienen al parque? Sí, 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 la primera vez en familia. ¿Visitaron otros lugares también de misiones? Eh, la ruina de San Ignacio, ¿qué más? Eh, el Club del Río, recorrimos Posadas. ¿Y todos vinieron en familia? Todos en familia, sí. ¿Y van a quedarse un par de días más todavía? Sí, hoy nos vamos, ya nos quedamos una semanita. Bueno, ¿y del parque qué piensan? ¿Qué les parece hasta ahora lo que pudieron ver? Muy lindo, lástima que no se puede subir hasta arriba, arriba hoy, pero muy linda la vista. Las mariposas, la atención de la gente, muy buena. ¿Y ya se están por ir y se quedan un ratito más? Un ratito más a disfrutar de la vista. Un ratito más a disfrutar de la vista. A tan solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Posadas y 240 kilómetros de Puerto Iguazú se encuentra el municipio de San Ignacio. Esta localidad se destaca por contar dentro de su casco urbano con las ruinas históricas de la reducción jesuita de San Ignacio Miní, cuyos restos se consideran entre los mejores conservados de esta etapa histórica. Y continuamos nuestro recorrido por la provincia de Misiones, ahora en las ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní y me encuentro acompañada con Jorge Monge, quien es guía turístico de este lugar y nos va a comentar todo acerca de estas ruinas. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, en primer lugar te queríamos consultar acerca, por supuesto, de la historia de este lugar. ¿Cuándo fueron los primeros asentamientos? Bueno, esta población se funda en el año 1632 y es uno de los 30 pueblos fundados por la Compañía de Jesús. Estos estaban distribuidos acá en la Argentina de 15 pueblos similar a este, que serían en Misiones 11 y en Corrientes 4, en Brasil 7 y Paraguay 8. Y en cada población similar a esta eran controlados por dos o tres jesuitas. En este caso los padres se llamaban José Catalino y Simón Maceta. Estos eran de origen italiano, pero respondían a España, que actualmente descansan acá en el altar, dentro de la iglesia. ¿Y qué actividades solía hacer la gente en estos espacios? Bueno, dentro del lugar, la población como que ya tenían un oficio dentro del sistema como herrero, carpintero, todo lo que necesitaba tener el pueblo, el jesuita lograba conseguir dentro de la misión, sacando lo mejor de cada uno, como que viendo en qué lugar el chico se desenvolvía mejor y nace el herrero, el carpintero, el dirigente. El que tenía facilidad para los tallados, era obviamente el que hacía las tallas, el que tenía vocación de líder, era el líder, digamos, el corregidor, el alcalde, el alguacil, un cargo político, digamos, porque al tener ese dono de ser líder, es lo que jesuita aprovechaba, la capacidad de cada guaraní. ¿Aproximadamente cuántas personas vivían en estos lugares? En esta población que fue la más chica de los 30, tuvo 18 hectáreas de extensión donde habitaron 4.000 guaraníes, de 4.000 a 4.500 personas, como que había momentos que bajaba la población por el hecho de que atacaba una epidemia, como viruela o sarampión, entonces eso hace que la población tenía una baja importante y se reproduciba muy lento. El guaraní no era de tener por ahí una expectativa de vida alta, digamos, o también había muchas bajas, por el exceso de trabajo, mal alimentado, las epidemias, entonces había momentos que la población no crecía. Claro, sí, sí. ¿Y las expulsiones en qué año se dieron? En el año 1767, por el mismo rey de España, Carlos III, expulsa a jesuita a Noport, temor a que se independizaran los pueblos de la corona por el poder que habían logrado, ya se autoabastecían, estaban organizados militarmente, ya eran como un pueblo independiente, digamos, como que ya no les convenía, ya había roces, choques con los intereses de la corona, los pensamientos de la iglesia, aparte ya había pasado 150 años, como que cambiaron los dirigentes, ¿no?, la forma de pensar. Claro. Bueno, y ahora hablemos en sí de esta estructura que destaca encima por estar dentro del casco urbano, está casi en el corazón de San Ignacio, contame más o menos cuánto mide esta estructura, todo este espacio. Bueno, la población actualmente tiene 8 hectáreas de extensión, en su momento tenía 18, lo que pasa que allá por el año 1940, cuando empiezan a proteger, ya la población actual de San Ignacio estaba fundada y está ocupando terreno de la misión, y eso hace que está faltando 10 hectáreas, pero lo interesante acá que hoy tiene 8 hectáreas con las casas importantes, como la iglesia, el colegio, el cabildo, el cementerio. Sí, y bueno, y lo que hablábamos antes también de que se siguen haciendo tareas de conservación, ¿por qué proteger esto por tantos años lleva su trabajo, no es cierto? Claro, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo como que van perdiendo fuerza también todo lo que es piedra porque es arenisca, por ende absorbe mucha humedad y se seca, y acá como que tenemos los dos puntos extremos, y eso hace que la piedra trabaje mucho y llega un momento que alguna de ellas como que pierde fuerza, queda como arena y apelira una estructura, una pared. Entonces hay que tomar medidas, porque tenemos visitantes todos los días. Bueno, y ya que hablamos de los visitantes, estábamos hablando también de los turistas, ¿cuánto puede tardar un turista en recorrer este lugar por completo? Bueno, la mayoría de la gente que entra al lugar lleva un guía, y el guía depende también de la gente, del interés que tiene la gente o las preguntas que hace la gente. Podemos estar en 50 minutos, a una hora y media, a dos, hay grupos, por ejemplo, de 40, 50 personas que vienen exclusivamente a visitar esto, por ende vienen con dudas, con preguntas, entonces eso hace como que el circuito, el recorrido, o sea que se haga un poco más, hasta dos horas. Las reducciones jesuíticas de San Ignacio, junto con las de Nuestra Señora de Loreto, Santa Ana y Santa María la Mayor, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1984. Y continuamos nuestro recorrido por la provincia de Misiones, y si ya estábamos en San Ignacio, por supuesto tenemos que venir a visitar el Parque Provincial de Yucuaré, y para contarnos todo acerca de este parque, me encuentro acompañada, estoy con el guardaparque Víctor Hugo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, buenas, bienvenido al parque. Bueno, Víctor nos va a contar un poco acerca de los senderos y de qué nos podemos encontrar acá en el parque. Bien, los visitantes al llegar al Parque Provincial de Yucuaré tienen varias alternativas de senderos para recorrer, de diferentes dificultades. Tenemos senderos de dificultad baja, quiere decir que no tenés que subir tantas pendientes, tanto a ascender como descender. Tenemos los senderos que son de fácil recorrido en el sector público acá arriba. Serían del mapita que vemos, del parque, los dos miradores cercanos, uno de 400 metros y el otro de 150 metros. Después tenemos lo que es el recorrido principal, que lo que hace es llevarnos arriba del Peñón Reina Victoria. Ahí ya hay que caminar un poquitito más y sortear una pendiente hacia abajo, una pendiente hacia arriba, más 600 metros y van a llegar lo que es arriba del Peñón Reina Victoria. Y el tamaño total, el parque en total, ¿cuántas hectáreas tiene? El parque tiene una superficie de 78 hectáreas, pero funciona como un área núcleo, porque estamos rodeados de muchas reservas privadas, muchas que se crearon en los últimos tiempos. Son aproximadamente 500 hectáreas en total, contando con la reserva privada Osununú, la de Tenondé, que son privadas, pero se acoplan a la conservación del área, que es todo en general. Bueno, y nos comentabas del nombre, Teyucuaré, que viene de un animal. Justamente, ¿qué animales, qué plantas podemos encontrar en este parque? Sí, Teyucuaré, en el idioma guaraní, significa cueva de los lagartos. Teyuc es lagarto, cuaré, cueva. Y hay mucha abundancia de lagartos, justamente, y unas lagartijas que son endémicas de lo que hay acá en la zona del Teyucuaré. Después, te digo lo más común, que los visitantes observan en los senderos. Tenemos un roedor que se llama Agutí, que es muy, muy común de verlos, principalmente en los recorridos que están un poco más alejados, como por ejemplo el sendero de la Casa de Bormann, que es el sendero más natural que tenemos en el área, y el de más difícil acceso. Después se encuentran zorritos, venados, pacas ahí en el sector, que ya son animales que viven más cerca de los ríos y de los arroyos. Hay carpinchos también. Porque en estos últimos tiempos se estuvo viendo mucho un felino que se llama Yagurundí. Aparecieron ahí una gran cantidad. Bueno, y por las noches, tenemos varias especies de comadrejas, que son bastante raras, y muchas lechuzas. Ah, de todo, tiene de todo el parque. Y los visitantes, cuando vienen acá, también nos comentaban que aprovechan hasta incluso para pasar una noche. Sí, tenemos un pequeño lugar de acampe, que era más que todo como un refugio para la gente, los viajantes o las personas, los extranjeros que venían en su época. Y lo que queremos es que no sea un lugar de acampe permanente, digamos, que sea como para pasar una noche, lo que se estuvo registrando mucho en este último tiempo, personas que vienen a observar aves. Entonces, le dejamos un lugarcito que pasen la noche, y hace tempranito salen a realizar sus actividades. ¿Y tienen también todos los servicios sanitarios, agua potable? Tenemos dos sanitarios, uno para damas, uno para caballeros, tenemos agua potable, esos serían los servicios básicos que podemos ofrecer dentro del área. Y una persona, un turista, ¿cuánto puede tardar, más o menos cuánto tiempo puede tardar en recorrer todo el parque? ¿O depende la persona, depende el grupo familiar, por ejemplo? Sí, nosotros estimamos 3 horas todos los recorridos. Porque te digo, los senderos que son de fácil acceso acá arriba, los hacen 20 minutos. El sendero principal que te explicaba, que es el Peñón, que inclusive hay una escalera histórica de más de 280 escalones, que lo que hace es descender hasta el borde del río. Es el único sector habilitado que se puede llegar al borde del río Paraná. Casi todos los paisajes que se ven, ya es Paraguay enfrente, y el río Paraná que nos divide justamente con el vecino país. Una cosa importante es que no se puede ingresar al agua, porque no es un balneario habilitado. Y hay un sendero que es de regreso, no se vuelve por la escalera, se regresa por este sendero que es un retorno. Eso le llevaría una hora 15, una hora 30, estimativamente. Y el sendero, la ruina de Casa de Borman, que tiene un poquito mayor dificultad, porque tienes que bajar y después subirse a 700 metros, una hora aproximadamente. O sea, en 3 horas se recorrería todo el parque. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Ya sabemos entonces un lugar escondido acá en San Ignacio que podemos visitar y donde podemos disfrutar también del contacto con la naturaleza. Vamos a recorrer un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos encontramos al final de uno de los senderos, porque de atrás en mis espaldas tengo el mirador luna y continuamos hablando con Víctor. Ahora para recordarle a la gente cuáles son los días y los horarios en los que se encuentra abierto el parque. Bien, es muy importante tener en cuenta que tenemos un horario de verano que sería de 8 de la mañana a 19, 19.30. O sea, mientras hay luz solar para poder caminar por los senderos con mucha seguridad. Y en invierno sería de 8 de la mañana a 18 horas. Víctor, y también contanos ¿a cuántos kilómetros se encuentra de la ciudad de San Ignacio este parque? Bien, el parque Teyucuaré se encuentra a 7 kilómetros de San Ignacio por un camino aterrado en buenas condiciones. ¿Y qué recomendaciones le damos a los turistas que quieren venir acá, que quieren venir a hacer senderismo, que quieren hacer avistaje de aves? También, es un punto muy importante traerse ropa cómoda y ropa segura. Serían zapatillas, unos pantalones seguros, no venir con hojotas, por ejemplo, y traerse agua, y lo posible no arrojar residuos y llevárselos a su casa nuevamente. Por supuesto, cuidar el parque como hacen ustedes, que son los guardaparques. ¿Qué funciones cumplen ustedes y qué labor llevan a cabo todos los días? Bien, una de las funciones del guardaparque es la atención al público, pero no es nuestra única función. La principal es el control y vigilancia, o sea, tratar de cuidar el tema de la caza furtiva y la pesca ilegal, que es un problema latente que hay hoy en día. También, trabajamos con las escuelas, hacemos educación ambiental. En este parque contamos con un vivero de plantas. También hacemos lo que es el mantenimiento del área, ya sea cortar el pasto, cortar ramas caídas, mantener todo limpio, porque la gente pueda caminar con mucha seguridad. Y bueno, importante a la gente recordarle que este parque también es sin costo, nada más tienen un bono de colaboración, ¿no? Sí, el parque no tiene costo. El bono de colaboración, a veces tenemos los tickets y a veces no, pero eso es a voluntad de las personas. La entrada al parque es totalmente gratis. Así que bueno, ya saben, podemos venir a disfrutar de estas increíbles vistas y encima de manera gratuita en nuestra provincia. Situado en San Ignacio, el Parque Provincial Teyucuaré fue creado con el objetivo de proteger la naturaleza, entre ellas sus cuevas naturales que sirven de refugio a diferentes especies como de murciélagos. Además, es un sitio de gran valor histórico y cultural que sirvió de inspiración al escritor Horacio Quiroga. Cuenta con 78 hectáreas, entre las que destaca el Peñón Teyucuaré. Cuando ingresamos, nos vamos a encontrar con tres senderos de distintas dificultades y todos con miradores que dan vistas al impresionante río Paraná. Y nos encontramos ahora en la localidad de Candelaria, ubicada a orillas del río Paraná y a tan solo 23 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Misiones, Posadas. Está rodeada de una exuberante vegetación que le otorga ese verde brilloso que contrasta con el tono rojizo de sus tierras y que nos invita a disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza. Con una avenida de 9 kilómetros, Candelaria ofrece un recorrido a la vera del río Paraná para disfrutar de los majestuosos paisajes de la zona sur de nuestra provincia. En el lugar, el visitante podrá disfrutar de dos playas y de aguas limpias ideales para refrescarse en el río Paraná. A esto se suman también los servicios acuáticos, los servicios de guardavidas y otras ofertas para el turista. En el lugar también contamos con electricidad y con agua potable para la instalación de locales gastronómicos y de sanitarios, a lo que se suman también, por supuesto, espacios verdes de recreación, con bancos, iluminación y sectores parquizados de uso público. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora llegó el momento de que hablemos de uno de los torneos que se estuvo realizando los pasados 4, 5 y 6 de febrero en la localidad de Puerto Libertad. Estamos hablando del campeonato argentino de Wakeboard que se estuvo llevando a cabo en el Parque Acuático Lago Uruguay. Tras dos años de ausencia por la pandemia, ahora por fin el evento se pudo llevar a cabo con normalidad, recibiendo un total de 70 competidores, que se medieron en tres pruebas distintas. El Wakeboard, Wayskate y Waysurf. Hablamos con algunos de los protagonistas del campeonato y esta nos decían. Bueno, es la primera vez que participo. Yo soy de Misiones, de San Ignacio y la verdad que la experiencia genial, las condiciones del clima se portaron dentro de lo posible porque pudo salir y bueno, los chicos, todo espectacular. Yo es la primera vez que compito y también aprendí hace poquito a hacer Waysurf y la verdad que recontenta. ¿Estás compitiendo en esa categoría, no digamos? Estoy compitiendo en la categoría de Waysurf Damas. Ya la octava o novena vez que venimos al campeonato, invitados por Iván Grenón, que es uno de los que organiza. Y venimos junto con esta disciplina, venimos con los chicos de Cultura Extrema de la Provincia de Buenos Aires también, que es una escuelita de deportes extremos que siempre trae alguna actividad diferente para acoplar a lo que hacemos nosotros también. Incluimos y llegamos al final del programa. Queremos agradecerte por acompañarnos una vez más en otra edición de Turismo Misiones Televisión. En esta oportunidad pudimos conocer las localidades de Santa Ana y el Parque Temático de la Cruz, San Ignacio y las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní, así como también el Parque Provincial Teyucuaré y, por supuesto, Candelaria con su hermosa costanera y sus playas. Nos reencontramos la próxima para seguir recorriendo misiones y descubriendo todos los hermosos rincones, ofertas y experiencias que tiene para ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!